Buenos días iluminadores y DJs, hoy estamos con un tutorial corto básico sobre Freestyler respondiendo a esta consulta que varias veces me lo han hecho. Hola Darío, yo solo quiero transferir desde una PC a otra un par de fixtures. ¿Es este el paso a hacer o si es solo fixtures es de otra manera? Esto lo comenta en este vídeo que hice hace bastante tiempo que es sobre exportar la configuración completa de Freestyler a otra computadora. Si nosotros solamente necesitamos exportar el fixtures, exportar una librería o varias librerías de una PC a otra, es bastante más sencillo. Esto se puede dar si instalamos un fixtures y ya no tenemos más el instalador o si creamos el fixtures en una computadora y precisamos pasarlo a otra. Entonces desde Freestyler seleccionan el fixtures que quieren exportar, hacen botón derecho y acá abajo tienen esta opción que dice Edit Fixture. Presionan aquí, se abre el Fixture Creator. Acá como verán el fixtures tiene esta imagen .gif que es el icono que les aparece acá y después por ejemplo en gobos tienen muchas imágenes más. Acá tenemos una imagen en este caso .bmp por cada gobo y también en los colores son imágenes, muchas imágenes. Bueno entonces la forma correcta de exportar el fixtures y que todas estas imágenes se guarden, pasen todas estas imágenes a la otra computadora, es desde este menú. Vamos al menú File y seleccionamos esta opción que dice Export. Nos aparece esta ventana donde nos pregunta dónde queremos guardar este archivo. Lo más cómodo es en el escritorio. Y fíjense que la extensión del archivo es .pff. Ok, acá si quieren le ponen otro nombre. Lo mejor sería dejarlo como está. Presionan Guardar. Acá nos aparece este cartel de que se exportó exitosamente al directorio seleccionado. Ponen Aceptar. Esto lo pueden cerrar. Vamos a minimizar Freestyler. Y acá tienen el archivo que acaban de exportar. Ok, este sería el fixtures. Este archivo lo guardan en un pendrive o se lo mandan por correo, como sea, a la otra computadora. Y en la otra computadora simplemente hacen doble clic sobre este archivo. Bueno, en este caso me dice que ya existe este fixtures. Si lo quiero sobre escribir, le pongo que sí, no importa. Tiene que salir este cartel. Profile instalado exitosamente. Ponen Aceptar. Les abre el Fichter Creator. Esto lo cierran. No tienen que hacer nada. Y listo. Ya tendrían en su otra computadora este fixtures de Freestyler. Si ustedes en Freestyler tienen hechas varias secuencias, programaciones, botones, double ride, etc. Y tienen que exportar toda esta configuración a otra computadora. Lo explico en este otro video que se titula Exportar secuencias, cues y demás configuraciones de Freestyler. Les voy a dejar acá arriba la tarjeta con el link para que puedan ver ese video si es eso lo que ustedes precisan hacer. Si te gustó este video, dale like. Para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Suscríbete y toca la campanita. Ok. Espero les sirva. Adiós.